Lucía, me dice usted, buenas noches, ¿qué piensa un hombre que ya vive con su amante y no se divorcia de su esposa? Y no tiene ningún contacto con la esposa, no le habla, pero no le da su libertad. Bueno, razones pueden haber muchas, ¿no? El tema económico, cuánto voy a perder, el tema de la herencia, en fin. Pero aparte de eso, ya entrando en temas ya de personalidad, por ejemplo, lo que a mí me dicen las personas que vienen aquí, los varones en esa condición es, no soporto verla, no soportaría verla con otro. El perfil narcisista, pues. Pero resulta que el perfil narcisista, aunque se mantiene por elección, yo decido seguir siendo narcisista. La formación es múltiple, es decir, la etiología, el origen, el porqué, es por múltiples factores. Uno de ellos es por el contacto con el ambiente que le refuerza, le fortalece la idea, tú eres especial. Los narcisistas vienen generalmente de familias donde a ellos se les ha puesto por las nubes. Pero también ya en la vida de pareja, cuando una amante le acepta con su mujer, o sea, acepta ser amante, ¿cuál es el mensaje que le da? Tú eres un semidios. O sea, tú eres tan especial que estoy dispuesta a sacrificar vida, juventud, tal vez me prive de tener hijos. Hay muchas amantes, mujeres que están en esta condición que prefieren queriendo, pudiendo tener hijos en una relación honesta, ¿no? No, aquí contigo esperando que algún día dejes a tu mujer. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se le manda? Tú eres especial. Entonces, como se cree soy especial, si yo soy especial y soy, como dije en otro video, el rey del mambo, ¿cómo una de mis mujeres va a estar con otro hombre? Jamás. No la puedo dejar libre, pues. Bueno, eso es una arista de la explicación. Esto está abierto. ¿Qué piensan ustedes? Gracias por su participación. Le invito a suscribirse y compartir.